¿Es posible que una serie de profesores chinos estén afirmando que toda la civilización del Mediterráneo europea o la Europa del Sur, e incluso las antiguas pirámides de Egipto, sea falso? Vamos a ver qué es lo que dicen estos señores. Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.es. Bueno, estas cosas hay que tratarlas con mucho respeto, aunque yo, sinceramente, estoy todavía intentándome recomponer de las afirmaciones de estos dos doctores universitarios, porque os vamos a poner los enlaces en la página web de mundodesconocido.es. Nos están diciendo que, literal, no hubo civilizaciones occidentales antiguas, solo falsificaciones modernas hechas para degradar a China. Además está en una página web de ellos. Afirma que las pirámides de Egipto, el Partenón y muchos restos de civilizaciones antiguas occidentales fueron falsificadas por eruditos occidentales para poder crear una historia de ese modo, disminuir la gloria de China. Eso es lo que ha dicho. Exactamente este señor, Huang Heiking, pues dice todo esto y lo curioso es que este tío no es un don nadie. Este tío está en una de las universidades más importantes de China, calificada con una doble A por parte del gobierno chino, y es la universidad de Zeyang, que es así como se llama, una de las más antiguas que existen en el país. Es selecta y prestigiosa, además. Y este tipo enseña en la Escuela de Artes y de Historia, o Arqueología, concretamente. Afirma en una serie de conferencias que ha estado dando que toda esa falsificación se hizo durante el siglo XIX y el siglo XX, y que lo hicieron de manera desenfrenada, muy rápido, todo corriendo. Venga, vamos rápidamente, hay que construir las pirámides. Oye, el Partenón, vamos a ver esas religias santas, hay que esconderlas. ¿Y qué hacemos con estas volutas? Guardarlas bajo tierra, que ya las encontrarán. Y estas monedas, sí, venga, esconderlas por toda Europa. ¿Qué hacemos con los pilares y las pilastras? Déjalas ahí, ya las sacará alguien. O sea, en este plano. Esta es la idea, más o menos, que propone este señor. Dice que la gran esfinge de Keops ha sido hecha en hormigón. Toma ya. Y que fue construida a finales del siglo XIX. Porque él estuvo en el Museo del Louvre y dice que las láminas originales que vio de las pirámides de Egipto, que no estaban ahí, que estaban en otro lado. Dice, ves las pirámides de Egipto y ves dónde están ahora, si es que no se parecen, las han movido. Este señor se agarra a las teorías de Davidovich cuando habla de las pirámides de Egipto. Hemos hablado de ellas en algún vídeo de Mundo Desconocido. Davidovich descubre que muchas de las piedras de la gran pirámide tienen lo que se llama un acabado en lengua o en falda. Como que hubieran usado un molde fresco y cuando se retira el molde, el propio peso de la piedra produce en la parte inferior una falda. Es verdad que es un efecto muy curioso que nadie sabe a qué es debido. Evidentemente, Davidovich muestra unas teorías diciendo que se trata de litoplastia. Los egipcios sabían reblandecer las piedras y conseguían construir esas pirámides, no transportando las piedras, sino forjándolas in situ. Pero este doctor, el doctor Juan, lo que dice es que es hormigón. Dice, nada, todo eso es hormigón. Oye, yo he estado allí y os aseguro que no son de hormigón, ¿eh? ¿Cómo son? Doy fe de ello. Que llamen a un geólogo y que vean si aquello es hormigón o no es hormigón. Claro, pero hay más cosas. Este señor comenta que todo está hecho para debilitar la gloria de la civilización china, que es mucho más antigua. Además, es bueno porque en la universidad donde está este señor tiene un lema que es buscando la verdad, buscando la innovación. Ole. También hay otro tipo, se llama Don Baixen, que es así como se llama, quien escribió en el año 2015 un libro. Se titula el libro La ficción de la civilización antigua griega. Y dice que la civilización antigua griega no tiene ninguna filología creíble. Y que tampoco tiene ninguna prueba arqueológica creíble. Vamos a ver, vaya usted a Grecia y mira a ver lo que hay allí. O incluso acérquese a Turquía y mira a ver qué es lo que hay por allí también. Bien, anterior a los romanos estuvieron los griegos allí y construyeron. ¿Qué pasa? Que nos volvimos locos. ¿Y qué pasa con Troya? Porque parece ser que la ciudad de Troya, pues sí, dice que la construyeron y luego la enterraron para que llegara alguien y la descubriera. Vamos a una auténtica locura. También cuenta algo curioso. Dice que nunca hubo civilización griega, como he dicho antes, pero que todo se forjó en el siglo XIV con el Renacimiento. Que no hubo Renacimiento, que en realidad fue hacer todo aquello para apuntalar una historia que jamás existió todo con el objeto principal de menospreciar la civilización en China. Y estoy utilizando sus propias palabras. Pero es que acaba la frase diciendo, entre exclamaciones, quiero justicia para la civilización china. Oiga, mire usted, la civilización china es muy amplia, es muy antigua. Lo que usted quiera, y tiene todos mis respetos, y supongo que todos los de los europeos, pero que me venga usted diciendo que se forjó la civilización de Occidente para menospreciar la China, haga usted el favor. Pero Dong Bingsheng llega mucho más allá. Y dice algo así como que fueron los chinos los que vinieron a Europa y nos enseñaron todo. A Europa no sabían nada, tuvimos que llegar los chinos, llegamos allí y les enseñamos absolutamente todo, toda la cultura. Y por tanto, esas civilizaciones que existieron en el pasado, nacieron gracias a los chinos. Eso es lo que dice. También comenta que se escribía la mitología, la historia y toda la arquitectura para forjar una especie de fantasma gigantesco, irreal e inexistente. Todo con el hecho, como he dicho antes, de menospreciar. Tiene todos mis respetos, la cultura china, la cultura americana, del norte como del sur, y por supuesto, la asiática, la europea, la africana, que vamos a decir, y la que tienen en Oceanía. Luego hay otra cosa curiosa, porque parece ser que el gobierno chino está intentando quitar ciertas palabras de la historia. Palabras como Gengis Khan, eso no les gusta. Imperio, uy, eso en Imperio tampoco. Mongol, eso tampoco les gusta. Mongol no va con ellos. Dice que todo eso se eliminen de ciertos programas, que intentarán controlar folletos, exhibiciones, leyendas y mapas para que esas cosas no aparezcan. Y al final, cuando leemos el libro 1984 de Orwell, donde nuestro protagonista, Winston, trabajaba para el misterio de la verdad, donde allí lo que se encargaba era borrar unas cosas y rehacer otras, si leís el libro o veis la película, empieza a borrar la historia que se carga hasta el compañero que tenía en el pupitre de al lado, como intentando decir que llegara un momento en el cual hasta las personas eran borradas. Sí que es cierto que es un poco preocupante que esta potencia emergente que es China, que tiene una vasta influencia sobre Occidente, quizás en algún día sea el Axis Mundi y todos los demás países giren en torno a China. Entonces, modificar o cambiar la historia en pro de los intereses geopolíticos, pues es como una especie de chiste. Si en vez de China es las Islas Fiji, las que gobiernan el mundo, hay que ceñirse a las tesis de las Islas Fiji. Ahora China, o antes fue Estados Unidos, porque sabéis que Estados Unidos está en horas bajas en todo lo que es potencia mundial internacional. Rusia es como un ovni, es un objeto volante no identificado, nadie sabe ni para quién respira. Es un mundo en el que estamos entrando, el mundo de la distopia, donde los valores históricos occidentales y los valores tradicionales están siendo absolutamente destruidos, dinamitados, en pro de nuevas teorías que en muchas ocasiones no tienen ni pies ni cabeza. No es la primera vez que yo he llegado a pensar que, por ejemplo, teorías como la Tierra Plana son teorías que han nacido para menospreciar o desprestigiar otras teorías mucho más plausibles solamente por el hecho de que vamos a crear aquí un show absolutamente ridículo y absurdo para que la gente se rasgue las vestiduras y se pongan en contra de ello. Si a mí me dicen hace 15 años que el mundo que viviríamos sería este, ¿sabéis lo que le diría? Lo sé. Voy a hacer un compendio de los antiguos vídeos de Mundo Desconocido y verá como en muchas frases que hablamos durante aquellos vídeos lo que estamos viviendo hoy ya lo dijimos. Yo por entonces decía, Internet que es un mar de libertad y pluralidad se volverá en la herramienta más férrea de esclavitud del ser humano. Eso lo decía hace más de 10 años. Vale, lo dejamos en este punto. Espero que el vídeo os haya gustado. Espero que hayáis disfrutado de estas peculiares teorías. Nos parecen graciosas, aunque cuidado, el mundo va cambiando. Y quién sabe si gente que hoy nos parece graciosa y ridícula en un futuro son auténticos premios Nobel. Como siempre decimos, sin más, desde mundodesconocido.es. Nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto.